Yo vivo a mi Si La segunda ahí Si Vamos a ir doblando así Ah, oye Se juega con el despierlo La verdad La verdad Mira para acá de claro que no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya 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 No 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 la vea sube la patria, esta es la vea ¡Vamonos! Mi hijita lo que no es ¡Vivide! ¡Vivide! Y nos vamos con Ramfie Ramfie 2020 Caminando con Ramfie ¡Vivide! 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 ¡Suscríbete al canal!